¡Cumbia! ¡Cumbia! DJ, marcando la pauta, el número uno, el inigualable, Donnie Music. Hoy de nuevo has jugado con mis sentimientos, hoy de nuevo has fingido con mi corazón. Hoy de nuevo has jugado con mis sentimientos, hoy de nuevo has fingido con mi corazón. Yo no sé por qué siempre me aqueja un lamento, yo no sé por qué no tengo suerte al amor. Ay, por qué será, cuando voy a enamorarme, siempre pierdo. Ay, no puedo más, cuando amo a mí me pagan con traición. ¡Cumbia! 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 Esta herida que dejaste en mi alma solo me hace llorar Esta herida que me sangra en mi pecho no puedo soportar Yo te quiero olvidar y no puedo olvidar Yo no quiero llorar y me pongo a llorar Yo te quiero olvidar y no puedo olvidar Yo no quiero llorar y me pongo a llorar Hace mucho tiempo que tú me dejaste, que me abandonaste Que me traicionaste sin decir adiós y me ha sido un pecho Hace mucho tiempo que no he vuelto a verte Pero de quererte, aún estando un brazo de otro querer nunca olvidaré La pasión de tu cuerpo hielo Y el calor que mojó mi piel El calor que oculta los nuestros Quiero bailar de nudos a más de silencio Y tus ojos desnudando cosas Y tus ojos desnudándome hasta el amanecer Y tus ojos desnudándome hasta el amanecer Y tus ojos desnudando cosas Y tus ojos desnudando cosas Y tus ojos desnudando cosas Por tus mentiras lloras Vas a llorar, vas a llorar Arrepentidas sufrir Vas a sufrir, vas a sufrir Lo que le has hecho a nuestro amor La pagarás, la pagarás Lo que te hace en la vida Con sufrimiento se va Aunque vivías quererme Y a ti vas a casar Aunque vivías cariño Si otra te llevó al altar Lento a llanto bajarás Con tu amor a llorarás Lo que te hace en la vida Con sufrimiento se va Amor vuelve Golpe por Dios Golpe por Dios Amor Te esperaré Siempre Mi vida es triste Sin ti Te esperaré Siempre Mi vida es triste Sin ti Y bien triste Solo pensando en ti Vuelve mujer Vuelve Yo te amaré Con pasión Vuelve mujer Vuelve Yo te amaré Con pasión ¡Cumbia! ¡Cumbia! Estás en el recuerdo Siempre las cosas Más hermosa que yo viví Amargo y dulce Como el amén Con esta cumbia Que te escribí Estás en el recuerdo Siempre las cosas Más hermosa que yo viví Amargo y dulce Como el amén Con esta cumbia Que te escribí Más hermosa que yo viví Remix Más hermosa que yo viví Más hermosa que yo viví Más hermosa que yo viví En mi corazón Eres lo que más quiero En mi gran ilusión Sin ti yo muero Me muero de amor Mientras no viva Te buscaré Porque te llevo En mi corazón Eres lo que más quiero En mi gran ilusión Sin ti yo muero Me muero de amor Uno, dos, tres Como yo Nadie te amará Para que el amor Y que te vas sin decirte adiós Sin darme siquiera una explicación Nunca imaginé que te ibas a ir Porque tú conmigo eres muy feliz Eres muy feliz Desde el Valle de los Chillos, Zona 5 Y Gerardo Blanco Para querer yo solamente necesito Un corazón que sea solo para mí Para querer yo solamente necesito Un corazón que sea solo para mí Porque el amor cuando es grande y verdadero Nunca permite a nadie más que solo vos Porque el amor cuando es grande y verdadero Nunca permite a nadie más que solo vos Y contigo, por siempre y para siempre Tu grupo, el canto de Ángeles Un día que yo volverá Será lavado mi nombre En la puerta de mi tumba En la vida imborrable El día que yo me muera Será lavado mi nombre En la puerta de mi tumba En la vida imborrable ¡Suscríbete al canal! 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 Un amor me está matando y me está haciendo sufrir Un amor me está matando y me está haciendo sufrir Ay, no sé, no sé qué ser y con este amor que se va Ay, no sé, no sé qué ser y con este amor que se va Ay, no sé, no sé qué ser y con este amor que se va Ay, no sé, no sé qué ser y con este amor que se va Y para que bailes el norte de mi Ecuador y el sur de Colombia Con mucho amor Eso sí Me voy a cantar con amor desde el Ecuador Yo no soy así, pero siempre quiero volver Lindas como el sol, tienes un canto Me cautivaron las chicas de Colombia Lindas como el sol, tienes un canto Me cautivaron las chicas de Colombia Ya lo ven, ya lo ven, lo mejor de aquí Las chicas de Colombia Ya lo ven, ya lo ven, lo mejor de aquí De cariño saben bailar Ya lo ven, ya lo ven, lo mejor de aquí Las chicas de Colombia Ya lo ven, ya lo ven, lo mejor de aquí Y te aleja de bailar ¿Quién me robó tu querer, amorcito? ¿Acaso tu corazón me traicionó? Nadie comprenderá cuando yo quédate Yo ya no puedo vivir sin tu querer Vaya, amorcito ¿Quién me robó tu corazón, amorcito? En que eras entre senderos yo te veré Nunca podré ser porque haré tanta soledad Yo ya no puedo vivir sin tu querer Vaya, amorcito Así me canta, así se baila para Así me canta, así se baila para Para vos, corazón me para Para robar corazón y cara Nada nos puede detener Para México, con cariño Ya me siento tu pecada Con el alma derrotada Pues ya viste que la vida Es mi marzo y fue mentira Hoy regresas a mi lado Con el alma muy herida Hoy tus sueños se acabaron Tu ilusión ya está perdida ¡Qué lástima, qué lástima, qué lástima, qué lástima mi amor! ¡Qué lástima, qué lástima, qué lástima mi amor! Y para que bailen en Ecuador A lo menos, menos Con el nuevo estilo De ser servista musical ¡Qué lástima, qué lástima, qué lástima, qué lástima! ¡Qué lástima, qué lástima, qué lástima, qué lástima, qué lástima! Reconocí tan solo tengo tu teléfono Mi corazón me pide a gritos de amalaya Dime por qué siempre que llamo Dime por qué siempre que llamo suelo ocupado Hace dos horas que estoy llamando y no puedo más ¿Por qué no contestas? ¿Por qué estás hablando? No quiero sufrir, no quiero llorar No quiero estar con penas No quiero que tu sangre con la sangre mía Se despleguen nuestras venas Quiero que tu sangre con la sangre mía Se despleguen nuestras venas Dime por qué siempre que llamo ¡Qué lástima, qué lástima, qué lástima, qué lástima, qué lástima! Quien de ti La tristeza me dio Y tú al verme lloraste Suéltala, DJ Me gusta pensar en ti, creo que es grande ese amor Y es que mi corazón solo date por ti Al cabo de la distancia llego a tu corazón Para que tú me sientas mi canción Me gusta pensar en ti porque así yo soy feliz Porque te siento junto a mi de esta manera Siento tu ternura, tu corazón y tu vida Para mí, para mí ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! Estoy preso de tu amor, cumpliendo una condena Sin libertad para volver a amar No tengo la culpa por quererte Tú tienes la culpa por no amarme Ven y quédeme un poquito Tú tienes la llave de mi felicidad Estoy preso de tu amor, estoy preso de tu amor Estoy preso porque te quiero de verdad Estoy preso de tu amor, estoy preso de tu amor Estoy preso de tu amor, estoy preso de tu amor Estoy preso porque te quiero de verdad Soledad Soledad Esta noche Esta noche tú me vas a acompañar Soledad Esta noche tú me vas a acompañar Sabes bien que ya no estás, que ya nada cambiará Soledad No me quiso de tu amor, estoy preso de tu amor No me quiso de tu amor, estoy preso de tu amor No me quiso de tu amor, estoy preso de tu amor Soledad 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 Esta noche tú me vas a acompañar Un rompecabezas de nuestra historia Un ínimo de los dos somos culpables Soledad Te quiso y tú me amaste ciegamente Y sin brazo ya no somos nada ¿Por qué para sufrir tanta amargura? ¿Por qué te puso Dios en mi camino? ¿Por qué ya no es mía tu hermosura? ¿Por qué sigo pensando en ti, cariño? Oh yeah Ahora lloras, ahora lloras, ahora cumple Y vuelve Tus amigos Somos los tigres del sabor Oye, qué buena Me cuento un carajo, que tú no me quieras Me cuento un carajo, que estás con cualquiera Acá somos aves, que ya te olvide, que ya no te quiero, ya tengo su amor Acá somos aves, que ya te olvide, que ya no te quiero, ya tengo su amor Bacano, mano Cariño, te amo y te quiero Te adoro, tu loca pasión Tú llenas mi vida de amor Tu razón de mi vida eres tú Tú eres mi amor, mi alegría Si un día me tengas amor No sabes cuánto sufriría Moriría de tanto dolor Ahora Te estoy amando, te estoy amando como nunca nadie me Para poder sacarte de mi mente Y mis recuerdos siempre, siempre vivirá Para poder sacarte de mi mente Y mis recuerdos siempre, siempre vivirá Recuerdos 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 Amigante del cañal Cuenca Las jóvenes Vivo por ti Te amo Tú eres mi inspiración de amor Vivo por ti 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 No mire No mire Vivo por ti No me